La verdad que pudimos traer un punto de allá y bueno, quedan 90 minutos donde yo creo que va a ser importantísimo que estemos concentrados y bueno, vamos a ver qué pasa este domingo de local en estos 90 minutos que quedan. Gustavo, jugaron ya 90 minutos, equipo que ya se conocen, si bien ya habían jugado en dos oportunidades en el corriente año, pero una final se juega distinto, con cabeza un poco más tranquila, más pensante. Sí, sí, ya la final es otra cosa, son dos partidos de 90 minutos donde no se puede dejar nada al azar y bueno, yo creo que anoche se dio así, tuvimos la suerte de arrancar al minuto con 1-0, pero pudimos irnos al vestuario ganando, bueno, después a los 15 minutos nos empatan ellos y después era una constante de ellos de atacar, nosotros no podemos sacar por el viento y un poco de la tormenta que se venía, pero bueno, lo bueno es que pudimos sacar un empate y bueno, ahora lo tenemos para definir acá del local. ¿Se descuenta que va a ir muchísima gente de Vicuña Maquena, hincha de San Martín, hincha del fútbol, a acompañarlo a ustedes y además también, por qué no, a ver un partido de fútbol, ¿cómo se recibe a Acción Comunil? ¿Cómo se le espera? ¿Cómo se le juega el domingo? Sí, la verdad que esperamos, espero que toda la gente nos vaya a apoyar, o sea, toda la gente de Maquena y que nos haga sentir que somos locales, como ya lo han hecho más de una vez y bueno, esperemos que todo se dé en buena mano, ¿no? ¿En lo deportivo cómo se le juega ahora a Acción Comunil? No, yo creo que vamos a jugar de la misma manera que fuimos a jugar allá, no creo que haya otra táctica que esa, creo que ya vuelve lo que es el Messi y el Maxi, así que bueno, veremos a ver cómo están ellos para jugar. ¿Fue difícil? ¿Pensaban en algún momento que lo perdían al partido o no? No, no, como vos recién decías, ya nos hemos enfrentado varias veces y sabemos cómo debemos jugarle y bueno, ellos también nos conocen, así que en ningún momento pensamos que lo podemos perder, siempre íbamos adelante y bueno, ahora tenemos acá el local y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, mejor de suerte para este domingo, seguramente más cerca de la fecha lo haremos con Mario, con alguno, a ver cómo va a conformar el equipo y si es que vuelve en Matías, seguro que vuelve porque ya cumpliría la fecha de suspensión, no sé Lope por el tema de la elección, Gustavo. Sí, Matías ya por el tema de suspensión ya estaría habilitado por jugar, Maxi vamos a ver cómo evoluciona en la semana y bueno, si está al 100% creo que va a jugar.